Los jugadores principiantes tienen diferentes objetivos de ser el mejor en la sala de grabación en un casino o por internet o para ganar un asiento en la mesa final en la series mundial de poker. No importa cuál es su objetivo, como un principiante, usted tiene que entender que Hold'em no solo requiere habilidad y suerte, sino también la preparación mental. El COPE, técnica de control, observación, paciencia y resistencia, es una forma de prepararse mentalmente antes de sentarse, ya sea en una mesa de poker por internet o en vivo. Control emocional es la base para el juego consistente. No se puede ser demasiado alto o demasiado bajo.